Sí, venimos a cumplir con nuestro pago de predial, nos está acompañando también el gobernador, algunos funcionarios, ya acabamos, venimos de pagar los refrendos, de renovar la licencia y pues es el llamado a los ciudadanos a que aprovechen este mes de enero que tiene el 15% de descuento, febrero el 10, marzo el 5 y que hay también algunas facilidades también para poder pagar y contribuir pues para seguir mejorando nuestro Durango, para seguir bacheando, para seguir haciendo un trabajo importante, vamos a iniciar en estos próximos días con un programa muy fuerte de rehabilitación de pavimento, fuerte como nunca, aparte de las 1500 toneladas estamos consiguiendo recursos extraordinarios para recuperar pues calles, banquetas, bulevares, guarniciones en toda la ciudad, caminando muy bien, desde el primer día que abrimos, desde las 8 de la mañana incluso había fila de gente que venía a pagar, hay mucha gente de la tercera edad que es la primera que viene y paga porque bueno sus descuentos se les hacen en tiempo y forma.